En un importante golpe contra los carteles de México, las fuerzas de seguridad lograron capturar a uno de los líderes más buscados del país. Se trata del alias La Calavera, considerado el mero jefe de uno de los carteles más poderosos del país. Este operativo ha sido una victoria para las autoridades en su lucha contra los carteles y la adversidad asociada a los carteles de México. El topón ocurrió en una carretera del estado de Jalisco, donde el convoy del CJNG se topó con un destacamento de la Guardia Nacional. Hubo un intenso intercambio de fuego cruzado, pero al final La Calavera y varios de sus hombres fueron capturados. Este acontecimiento ha sido considerado un duro golpe para la organización y ha generado un gran impacto en la opinión pública. La captura de La Calavera es un claro mensaje de que las autoridades mexicanas están comprometidas en desmantelar a los grupos que han sembrado el terror y la adversidad en el país. Sin embargo, la lucha contra los carteles es un desafío continuo que requiere de estrategias efectivas y el trabajo conjunto de diferentes instituciones. El poder de los carteles de México. Estas organizaciones han demostrado tener una gran capacidad de adaptación y una red de complicidades que les permite operar con relativa impunidad en distintas zonas del país. El CJNG, o Cártel Jalisco Nueva Generación, es uno de los carteles más poderosos y adversos de México. Esta organización ha logrado expandir su influencia a nivel nacional e internacional, lo que la convierte en una de las principales adversidades para la seguridad en el país. La captura de La Calavera representa un duro golpe para el CJNG, ya que se trata de uno de los líderes más importantes de la organización. Esto podría generar una serie de disputas internas y un debilitamiento en la estructura del cartel, lo que podría desencadenar un aumento de la adversidad en las zonas donde opera. El papel de la Guardia Nacional en la lucha contra los carteles. La Guardia Nacional ha sido una de las principales instituciones encargadas de combatir a los carteles de México. Esta fuerza de seguridad fue creada con el objetivo de pacificar al país y combatir a los carteles de México, incluyendo a los carteles de las sustancias. El topón entre el convoy del CJNG y la Guardia Nacional pone de manifiesto el alto nivel de adversidad y confrontación al que se enfrentan las fuerzas de seguridad en su lucha contra los carteles. A pesar de ello, la captura de La Calavera demuestra que las autoridades están comprometidas en enfrentar a estas organizaciones. La importancia de la cooperación internacional. La captura de un líder del CJNG es un logro significativo, pero también pone de relieve la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra los carteles de México. Estas organizaciones operan a nivel global, por lo que resulta fundamental la colaboración entre los diferentes países para combatir a los carteles y sus implicaciones. Por ejemplo, la colaboración con Estados Unidos ha sido crucial en la lucha contra los carteles, ya que este país es el principal consumidor de sustancias provenientes de México. La inteligencia compartida, el intercambio de información y la coordinación de operativos conjuntos son herramientas fundamentales en la lucha contra los carteles. Además, la cooperación con otros países de la región y con organizaciones internacionales como la ONU y la OEA es igualmente importante. Los carteles es un problema que afecta a toda la región, por lo que resulta clave trabajar de manera coordinada para topar a esta adversidad transnacional. La lucha contra los carteles de México es un desafío complejo que requiere de estrategias integrales que incluyan la colaboración internacional, el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia, así como el combate a la corrupción y la impunidad. La captura de la calavera es un paso importante, pero es apenas un episodio en una lucha que debe continuar.